Buenos días, miren, nos reciben con gel y una toallita desinfectante, sanitizante. Bueno, para empezar, la temperatura se toma en ese monitor con esta cámara. Ahí estoy. Hello. Es el segundo, no, el primero que nos toca de esa manera, que lo veas en un monitor, pero es el segundo que nos toman con una cámara térmica en el río, que ya les enseñamos, así nos la tomaron también. Está muy cool, la calidad del servicio aquí es excelente. Es el segundo, no, el primero que nos toca de esa manera, que lo veas en un monitor, pero es el segundo que nos toman con una cámara térmica en el río, que ya les enseñamos, así nos la tomaron también. Está muy cool, la calidad del servicio aquí es excelente. Vamos a enseñarles el hotel, las habitaciones, la comida y todo lo sabroso. Listo, ya hicimos todo el registro, el check-in, las habitaciones están más tarde, así que vamos a comer, vamos a empezar el día, vamos al primer restaurante, pues a comer. No sé cómo sea, no sé si sea buffet, pero vamos, se los enseñamos. Listo, pues ya nos dieron la habitación, estamos en el edificio 10 y ya no les enseñé el desayuno, moríamos de hambre y estaban por cerrarlo, pero es buffet, sí, pero tú no puedes tocar absolutamente algo. Solo los platos y dices qué es lo que quieres y así es como funciona en este hotel. Ahorita vamos a ir a un restaurante que ya tenía ganas de ir hace mucho, no este precisamente, sino de cortes de carne y pues carne así buena, ¿no? Se los vamos a enseñar porque aquí en estos hoteles, en los Nau, la comida casi siempre es muy, muy rica. De hecho, la del desayuno estaba deliciosa. Bueno, pues ya llegamos, el Sibú es otro restaurante. Ahorita por lo de la pandemia, nos explicaron hace rato que abren dos, cierran dos, abren dos, cierran dos, así cada día para que puedas conocer todos y obviamente pues no están a la máxima capacidad. Aquí en el Sibú ahorita va a ser el Blue Water, abren a las seis. Nada más que abran, pues vamos a pasar y les enseñamos el restaurante y la comida. Vamos a empezar con lo menos rico. Es papitas a la francesa, es un sándwich de puerco, barbecue, pero vean esto. ¡Uh! ¡Excelente! Un ribeye con guarnición de papa, verdura, delicioso, provecho. ¡Listo! Pues ese fue el Blue Water, uno de los restaurantes que tiene el hotel. La comida está exquisita, digna de restaurante gourmet, no de estrella Michelin, pero sí reconocido. Está increíble, está deliciosa, el filete estaba jugoso, la carne suave, como debe ser un buen corte de carne. Y pues es que qué más les puedo decir, está delicioso, ese está muy bueno. Vamos a ver qué otros podemos conocer. Es tiempo de ir a otro restaurante aquí en Nau Zafir, la verdad es que nos han tratado increíble. Entonces vamos a tratar de ir a todos los restaurantes que tiene el hotel. Vamos a uno que se llama Lemongrass, es comida asiática. Vamos a ver qué tal la preparan, qué tal sabe y ya se las enseñamos. Buen provecho si están cenando, la vida con Charlie, bienvenidos, suscríbanse si son nuevos. ¡Listo! Pues ya nos dieron mesa. Miguel, que es un mesero que trabaja aquí, la verdad es que nos atiende súper bien. Y ya nos dio una opción de que nos va a traer varios sushi al centro de la mesa. Entonces les vamos a enseñar y vamos a probar de todo tipo, se los enseñamos. Y pues ya vieron las mesas de tepanyaki, pero creo que esas son con reservación. Y nos mandaron este rollito, que es especial del chef, de hecho trae caviar aquí arriba y un polvito picante, no recuerdo su nombre, está relleno de cangrejo, queso crema, aguacate, pepino. La verdad se ve bastante interesante, muy bueno ahí con el caviar, vamos a probarlo y a ver qué tal. Cerdo agridulce, se ve jugoso, bastante bueno, con arroz al vapor, un rollito empanizado, buenísimo. Pues la verdad pensamos que iba a ser una charola más grande, pero este, híjole no, la verdad no sé de qué sean, pero se ven súper buenos. Este es el que más bueno se ve. Y aquí nos trajeron soya con chulitos. Y pues con la sorpresa de que en este hotel, en el Nau Saphir, también tenemos toboganes, diversión propia para adultos. Este es el Kids Club, este es para niños. Los toboganes y aquí atrás hay un tiro con arco y esto está muy cool, hay una canasta dentro de la piscina donde llegas de los toboganes. Bueno pues, lo que nos hacía falta o lo que nos estaba faltando era el cuarto. La verdad es un cuarto súper sencillo. Hola, bienvenidos si son nuevos, no olviden suscribirse, muchas gracias. Aquí está el WC, un espejo, lavabo, pues todas las amenidades que te dejan, uno para que tiene lupa. Acá está la regadera, aquí está. La verdad es un cuarto súper súper sencillo, pero lo que nos llamó la atención es que nos dejan este paquetito. Y tienes tu propio sanitizante. Aquí hay otro espejo, nuestro tiradero, es un mueble pues para todas tus cosas. Tele, pantalla grande, la verdad, la cama king size, deliciosa la verdad, dos burós, lámparas, una pequeña mesa y pues es todo. Aquí el balcón, lo abrimos y estamos en la selva. Estamos en primer piso, nos dieron en primer piso por la carriola de mi hijo. No hay mucho que enseñar de este cuarto, no ha sido tan lujoso como los que les hemos enseñado. Pero pues tiene todas las comodidades y la verdad es que ha estado muy muy bien el hotel. Aunque en otro video les tenemos que contar la verdad de una cosita que pasó por ahí. Y bueno pues como todo, este video llega a su fin también. Aquí les dejamos el hotel Nau Saphir cuando gusten visitarlo. La verdad es que sí vale mucho la pena, la atención es excelente. Hay un secreto ahí oscuro que les tengo que contar, pero eso ya será en otro video. Ahorita les dejo el hotel, pues toda la comida, todo lo que hicimos, las actividades, todo. Tienen muchas muchas actividades diario. El equipo de entretenimiento es muy muy bueno, la verdad te mantiene activo. Entonces pues yo creo que aquí nos vamos a despedir. No olviden suscribirse, compartir el video, darle me gusta a lo que ustedes ya saben. Ya saben que todo este contenido es para ustedes. Aquí con esta vista de aquí atrás de la selva, porque estás en medio de la selva, nos vamos a despedir. Muchas gracias por vernos, déjenme sus comentarios, ya saben que siempre los leemos con mucho cariño. Y les contestamos la vida con Charlie, nos vemos en el próximo video.